Volamos sin rumbo, sin saber cómo te ponen Y no sabemos cómo volver Nos perdemos Y nadie nos puede tender una mano Y devolvernos a la jaula Tenemos que esperar a que una persona Sea nuestra muñeca Y nos tienda esa mano y nos debe comer Como nos merecemos Porque nadie es capaz de vernos Y no, es como si no existiera Tengo que ser como los demás Para que nos pueda vernos Porque nadie es capaz de vernos Es como si no existiera Como si no existiera Como si no existiera Y no existiera Gracias por ver el video. 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 Gracias.